Segundo bloque de sábado sagrado, se viene el rejunte, sigue el rejunte, siguen los muchachos de la vieja guardia, el parretido lo está ganando la vieja guardia, estamos ganando 1 a 0 ante este rejunte que es un montón de jugadores vinieron, tienen un montón de cambios, lo gana la vieja guardia 1 a 0, vamos a ver que pasa en este segundo tiempo. Segundo tiempo, mueve y se viene la gente de la vieja guardia que gana 1 a 0, juega atrás, la tiene Spon, abre Spon, la tiene para lado, se viene para lado, toca y toca con Díaz, se viene la gente ahora, quiere recuperar, la tiene Ozuna, toco Ozuna, se viene para lado, bota el medio, trata de jugar, se viene el tetizo, que no puede y se viene ahora Villa, lateral, señoras y señores, le pegan la cara a Paco Ozuna, le pegan la cara, señoras y señores, sale desde el fondo, se viene Robles, toca para atrás Robles, se viene los muchachos del rejunte, ahí centro, sale Montenero, se queda con la pelota, seguro el gordo, seguro el gordo, seguro el número 1, acomoda, anda para allá, le dice, dale, dale, vamos a salir, sale y lo pone a correr a Diego, que no va, toca y sale jugando el rejunte, manda centro al área, cabezazo, pica la pelota, le queda el número 1, a lo mejor el rejunte en este segundo tiempo, muchos cambios el rejunte, muchísimos cambios, ay, no puede y no llega, cansados los muchachos de la vieja guardia, que lo ganan 1 a 0, estamos en la cancha de bioquímicos, disfrutando del fútbol amateur, la tiene Seba, bien por Seba, bien por Paz, se viene Paz, le mete en el cuerpo, falta, falta, dice el árbitro de Pons, sale jugando Pons, abre la cancha, la tiene Dieguito, la tiene Diego Gómez, Diego Suárez, Diego Gómez, se juntan los Diego, linda jugada, y no le quedó a supo, y salen los muchachos del rejunte, la tiene y la domina, Luján, pone a correrlo, pero sale, intercepta, muy bien Pons, la domina, la tiene, y se viene la gente del rejunte en la mitad de cancha, toca y toca, juega el rejunte, estamos en la cancha de bioquímicos, disfrutando de un hermoso, de un hermoso sábado, de un hermoso sábado, linda jugada, lo ponían a correr y sigue, sigue, se viene Villa, la domina Villa, a ver si abre la cancha, le pegó al arco Villa, a las manos, a las manos de Montenegro, que acomoda la defensa y va a tratar de salir jugando, Lindo, saque ahí, se lo deja en el pie a Diego Gómez, sigue Liguito, lo buscaba, dice, tranquilo, supo que la deja picar, pasa la pelota, señoras y señores, se vienen los muchachos, Liguito dice que era lateral para nosotros, pero bueno, siga, siga, se viene Villa, se viene Villa, a ver, lo quiere desbordar, Gio que lo marca, se viene Villa, lo desbordó nomás, manda al centro, saín, gol, 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 saín pone el rejunte, gol del rejunte, señoras y señores, el rejunte fútbol club, una hora, la vieja guardia, uno, y el partido, y el partido quedó abierto, señoras y señores, centro, centro atrás, nada que ver, no, no tuvieron nada que ver, no tuvieron nada que ver, qué querés que haga, qué querés que haga, hermano, ya vinieron los muchachos, de Clodomira también, la tiene Diego, se viene Suárez, Suárez, manda al centro de Suárez, no, 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 a las manos, a las manos, y sale el rejunte que busca ahora, ganar el partido, señoras y señores, lo quiere ganar al partido, muchos cambios, muchísimos cambios, y bueno, se nota, el cansancio de la vieja guardia que no tiene ni medio cambio, pero bueno, ah, te ofreció jugar a vos el técnico, ah, bueno, ya estamos, ya estamos boludianos, está crítico el equipo, Diego Suárez que cambia de frente, la tiene Gómez, le pegó Gómez, tranquilo Gómez, que tiene familia, a ver, quiero ver, tranquilo, y sale la contra, y ahora, agarrate que se viene Figueroa, Figueroa que lo ponen a correr, y allá va, llega y la domina Díaz, la tiene Díaz, Figueroa, Díaz, la domina, y la tiene Infante, Infante, Díaz, se viene el rejunte, corta, a ver si busca el rebote, la gana el rebote y se viene la vieja guardia, se viene Diego Gómez, lo ponen a correr el pollo, centro, atrás, sale, está supo, está supo, está supo, falta, ahí es el árbitro, falta, la tenía en la pelota, tranquilo, era el segundo gol del partido, allá va, continúa atacando ahora la gente del rejunte, uno a uno está el partido, lo busca, la tiene y lo apresta ahí, Diego Suárez, a ver si llega y llegó nomás, llegó nomás, le ponen en el cuerpo, ojo que picó habilitado, picó habilitado y se viene, señoras y señores, ahí le va a pegar, le pegó el arco, centro, el arco, llegaba y le pegaba Luján, y qué bien que, ah, bueno, ahí, no te enojés, y miré de dónde salió la pelota, y le quedó, a ver qué pasa con esta, le pegó, rebote, picó de atrás, está habilitado, gol, ¡Gol! ¡Gol! Lindo gol, señoras y señores, Díaz, 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 pone el partido, menos mal que estaba este Díaz y no estaba el otro, no, me van a matar, me van a matar, el tanquería, pero bueno, Díaz pone el partido, dos a uno para la vieja guardia, señoras y señores, lo gana la vieja guardia, pero se viene el rejunte, a ver qué pasa y Gio que no puede, se viene Díaz, bien por Díaz, sin falta y sin Fante, lo tiene cerquita, bien por el árbitro, toca el centro atrás, ahí la para, la domina, lo hacen pasar del largo a Pons, sáquela Gio, sáquela muchacho, la pelota, ahí saque de meta, corresponde la vieja guardia, la tiene Pons, abre la cancha, se viene Gio, tocan los muchachos, la tiene Gómez, Gómez, bien por Suárez, se viene Suárez, señoras y señores, se viene Suárez, le va a pegar, le pegó Suárez, el arquero brillante, brillante, el número uno del rejunte, sacando la pelota con el pie, era el tercero, el segundo, Dedito Suárez, va a mandar el centro al área, cabezazo, le quedó a Suárez, y sale el rejunte, tres dedos, llega Pons, la tira al otro lado Pons, Dedito Suárez, bien para Díaz, bien manda el centro, pasado, está así, no, no, no te puedo creer, para qué te traje, para qué te traje, mirá lo que te devoraste, Pollo, no, no, mira el centro, la mano tiene el arquero, le quedó solo, le picó antes, le picó antes y la pelota se fue, lo del vecino, encima el perro es gigante, que está ahí atrás, es gigante, ahí la perdió, Suárez, el arquero, el arquero, el arquero, ahí Suárez, 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 muchachos, no lo definen al partido, no lo están definiendo, toca para atrás, se viene el rejunte, que busca el empate ahora, busca el empate el rejunte, la domina Luján, pierde Luján, la recupera Gio, salen los muchachos del rejunte, de vieja guardia, la tiene Suárez, Suárez la toca, se mueve, se viene, Supo, tranquilo, Supo, manda el centro, Supo, no te puedo creer, no te puedo creer, mirá, la dejaron pasar, muchachos, la dejaron pasar, Pollo, se agarran la cabeza, se agarran la cabeza, señoras y señores, se viene el rejunte, con lo que le queda, el rejunte va, está rejuntando, rejuntando jugadas, a ver si puede llegar el arco, de la vieja guardia, manda el centro, sale, la deja corta, pero quedó ahí, Supo que la tiene, va Pons, bochazo de Pons, y a correrse, ah, está fundido, está fundido el número 8, fundió bien la día, fundió bien la día, la pelota que se va, y se vienen las últimas jugadas, se viene el cabezazo, se viene, Supo, toque la Supo, toque la Supo, vamos, vamos, se viene el rejunte, señoras y señores, se vienen los muchachos del rejunte, toca atrás, ojo con esta, se viene, le va a pegar, le pegó, Montenegro, Montenegro, ah, bueno, está intacto, mira, llegó Justito, la manoteó Montenegro, era el empate de Luján, en la última, lo tuvo en la última, el rejunte, sale Montenegro, con el puño, quedó Luján, afuera, afuera, señoras y señores, se salva, se salva la vieja guardia, que lo gana, sufriendo, lo gana 2 a 1, en un partido durísimo, jugado en la cancilla, la mancha de bioquímicos, ya se viene el neumático, Hosnick, y los muchachos de profesores, Montero, falta, dice el árbitro, se nos está quedando sin tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, y ahí aprovecha, aprovecha, y se vienen los muchachos, se cayó solo, ¿qué pasó? le pegaron un tiro, le pegaron un tiro, se viene el rejunte, será la última, será la última del partido, a ver, a ver, quedó tirado, no da más, muy pocos jugadores, no pueden encontrar, el equipo, todavía la vieja guardia, Ozuna que va, la tiene Ozuna, allá va Gio, la pelota que se va, no va a haber tiempo para más, queda poco ya, al infante, terminó el partido, se viene Soares, el rejunte dice, callate gordo, aguanta un ratito más, toco Ozuna, vuelve a tocar amigo, adomina, pierde la pelota, la domina, se viene, se viene, señor Asisiones, está, está, no, no, está en posición de adelanto, posición de adelanto, lo mira, lo mira, déjamela, que era gol, dice, se viene el rejunte, será la última, presiona el equipo, la vieja guardia, lo último del partido, no se meta atrás, ahí va, y busca más, la tiene Supo, toca Supo, señoras y señores, ganó la vieja guardia, 2 a 1 al rejunte.